¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le limpió la bomba de los chisgueteros que avienta el agua hacia el parabrisas porque al principio del día sí medio funcionaba un poco nada más es todo lo que hacía y ya después ya no servía, ya no servía, no aventaba agua aunque tuviera el depósito limpio, tuviera el depósito lleno para esto sólo vamos a necesitar un desarmador de cruz, un desarmador plano y un silicón negro para sellar para tener acceso al depósito de líquido limpio de parabrisas hay que quitar la tolva para quitar la tolva hay que quitar estos 7 clips que una persona de Panamá nos dijo que era clips algunos granities en esta parte de acá tienen un remache en lugar de clips si es remache nomás lo jalas a presión ya lo puedes sacar en esta parte de abajo si tienes un desarmador pequeño es mucho mejor, es mucho más cómodo para que quepas, si no vas a tener que hacerlo con el desarmador que tengas con uno de cruz o tipo Philips para sacar los clips es muy fácil, nada más le das vuelta para sacarlo hacia la izquierda con el desarmador de cruz y con el otro desarmador, con un desarmador plano le vas sacando lo que vas girando y así ya salen todos, es muy fácil ya sin la tolva tenemos acceso al depósito de líquido limpio de parabrisas que en el video anterior se vaciaba por eso se tuvo que quitar todo el depósito pero en este caso como se mantiene el líquido entonces no está roto el depósito, sabemos que no está roto entonces el problema debe ser la bomba entonces como tiene líquido yo le puse una jícara abajo para recolectar el líquido limpio de parabrisas pero lo puedes quitar la bomba así nada más para quitar la bomba tiene estos seguros de acá que estamos viendo señalados que nada más hay que jalarla hacia ti y ya sale con un desarmador plano grande le puedes palanquear aquí en esta parte para empujarla hacia afuera y con la otra mano lo jalas hacia ti ya con fuerza sale ya que haya salido, ya que hayas logrado hacer que salga nada más se jala con fuerza y ya se deja escurrir el líquido si es que tiene aquí en esta parte tarda un poco pero pues sale ya que haya salido todo el líquido ya podemos seguir que para seguirlo hay que quitar la bomba del arnés que para quitarlo hay que apachurrar en esta parte de acá y ya se jala se puede jalar así nada más pero es mejor apachurrarle en el seguro para que no se vaya a dañar se apachurra en esta parte de acá para que salga aquí y ya sale rápido es fácil ya con la bomba suelta se ve que está muy sucia aquí en esta parte de acá tiene los contactos están como salitrados son encerrados igual en el arnés entonces habría que limpiarlo yo lo limpie frotando raspándolo con un desarmador en esta parte de acá para que haga buen contacto con el arnés que nada más es cosa de lijarle para que tenga contacto el cobre que tiene ahí con el cobre que tiene el arnés y esto nada más es cosa de un poco de paciencia ya lo conectas otra vez y lo pruebas varias veces ya sea que lo pruebes que alguien te ayude dentro de la cabina o si vas a la cabina nada más se oye el zumbido de la bomba ya que sepas que está bien lo puedes limpiar también con el limpiador de sensor marf pero pues o le puedes echar el afloja todo yo le eche afloja todo porque supuestamente deja una capa protectora y así evitará que se ensarre otra vez o al menos tarde más y así yo le eché en esta parte de acá incluyendo el arnés porque también estaba un poco sucio ya con esto tendrías que conectarlo otra vez y probarlo si todo funciona pues ya lo podrías dejar así la cosa es dejarlo limpio limpio si aquí se te ocurre otra forma de limpiarlo pues lo dejas en la caja de los comentarios y así nos ayudas a todos ya para terminar tendrías que ponerle silicón yo le eché silicón negro o también de rojo el que yo usé es este para que selle otra vez el empaque ahí hay que acomodar la bomba en su lugar antes de que seque el silicón para que selle con el empaque donde va esto nada más va a presión te invito a que le des like al video que te suscribas si aún no lo has hecho ya nada más va a presión se empuja con fuerza para que seque ahí el silicón en su lugar ya nada más acomodas todo como estaba también hay que acomodar el arnés de la bomba y hay que poner los clips que quitaste desde el principio para colocar la tolva y ya accionas la bomba le echas agua al depósito hasta que seque después de 24 horas para que selle bien el silicón y no vaya a jugar por ahí después ¡Gracias! Gracias.